Hola amigos de Youtube, aquí su loquendero favorito Kendal Jair con un nuevo video para que instalen unas nuevas fuentes para su PC, y con fuentes me refiero a unas nuevas letras que están muy buenas, las letras son así. Otras no son guías, las saque de una página web, algunas letras son nuevas, y otras son de logos de canales de televisión, videojuegos, películas y más, ejemplos. Para descargar las letras que acaban de ver, se van al link de la descripción del video, y las descargan, dejaré dos links, uno para descargarlas de Mediaspire, y otro por si las quieren descargar de 4 Shared, subí uno a 4 Shared, porque acabo de descubrir esa página para subir cosas, y pues empezaré a subir ahí mis archivos de mis videos. Bueno, empezaré, vamos a mi sexy escritorio XE. Cuando termine su descarga les quedará un archivo RAR, lo descomprimen. Listo, eso sería todo el procedimiento. Ahí checan las letras en un blog de notas, Microsoft Word, Photoshop, o cualquier programa donde puedan elegir un tipo de letra, como así. ¿Cómo se darán cuenta? Una letra es del logo de Nickelodeon, una de Jurassic Park, etc. Jajaja, las letras son muy buenas, gracias por ver y descargar, dale me gusta al video, comenta y si aún no estás suscrito, entonces suscríbete por favor. Hasta otro video, soy Kendall Jair.